Se acabó la pretemporada y vamos a comentar un poquito el análisis del Barça. Vamos a comentar qué jugadores tienen nivel para estar en el primer equipo, según mi opinión y según lo que hemos visto en esta pretemporada. Qué jugadores han dado la sensación y qué jugadores han decepcionado. Lo mismo con el Real Madrid. Qué jugadores tienen buena pinta para el primer equipo, qué jugadores han decepcionado y qué jugador ha llegado en plena forma. Vamos a comentarlo, ese análisis de pretemporada y a ver qué opináis vosotros y si estáis conmigo. Venga, let's go now. Hey, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Welcome otra vez aquí en JKC Live. Imagino que estaréis bastante motivados ya que cerca del día 15 ya empieza la temporada de liga. Vamos a comentar un poquito. Bueno, el 1x1. El 1x1 de los jugadores del Barça, de los jugadores del Real Madrid. A ver si estáis conmigo porque vamos a ser honestos. Nos vamos a mojar con todos los futbolistas con un breve resumen de lo que ha representado su actuación en esta pretemporada. Vamos a empezar con el Real Madrid. Terminaremos con el Barça. Por parte del Madrid, yo lo tengo muy claro, empezamos desde abajo. Courtois ha llegado para hundir cualquier probabilidad de que el Unim tenga alguna opción de titular. Lucas Vázquez está demostrado que solo sirve como parche, como titular, dejando mucho que desear. Militao ha llegado a un nivel por encima de todos, pese a incorporarse algo más tarde que sus compañeros. Rüdiger sigue en su línea, igual de loco e igual de férreo. Fran García ha mejorado físico, pero no tan fino con el balón. A veces parece un pollo sin cabeza. Mario Martín, de las revelaciones de la pretemporada del Real Madrid. Uno de los que podría estar en el primer equipo del Madrid en la posición de pivote. Equilibrio, contundencia, jovencísimo. Tiene muchísimo futuro el señor Mario Martín y lo dicho que puede que se quede finalmente en el primer equipo. Hablamos también de Luka Modric, demostrado que no está para ser titular. Será su último año con un rol bastante apartado de ser un referente. Seguimos con Ceballos, es bueno, pero debe ser una de las salidas del Real Madrid. Hablamos de Rodrigo, no está. Rodrigo no está, sigue sin estar, se le espera y sigue sin aparecer. Me da la sensación de que veremos una historia similar a la temporada pasada. Irregular, con poco gol, falto de confianza. Algo me vuelo con Rodrigo que, por cierto, informaré en un próximo vídeo de hoy. Sigamos con las valoraciones del Real Madrid. Entramos en el tema de Brahim Díaz, de menos a más. Empezó bastante errático en conducciones. Puede que tenga un poco de adaptación esta pretemporada. Tiene gol entre ceja y ceja. Ayer se exhibió con gol y asistencia. El rol puede ser importante como el de la temporada pasada. Hablamos también sobre Vinicius Jr. Evidentemente, aquí estaba Vinicius Jr. Es el mejor del equipo. Veremos qué tal Mbappé, por cierto. Pero Vinicius Jr. por la izquierda hace destrozos. El mejor jugador del mundo, mi opinión personal. Goleador y asistente. Va a tirar récord seguramente esta temporada. Hablando de Andri Lunin, muy bueno, pero pide más. Y no puede competir contra el mejor puerto del mundo. Nico Paz. Nico Paz, grandes sensaciones, como siempre que juega. Ayer no entregó ni un mal pase, 100% en los pases. Ha marcado en esta pretemporada y tiene cositas. Puede que también esté en el primer equipo la próxima temporada, pero hay demasiada competencia. La Tasa, uno de los que se podría marchar para no volver. Sigamos con Jacobo Ramón, buena pinta. Tiene que seguir creciendo en el Castilla. Aguado más de lo mismo, al igual que Jacobo Ramón. Obrador, rapidísimo, profundo, tiene buen futuro. Asencio, bien al corte, contundente y eficaz. Tiene buena pinta. Arda Guler, impresionado con él. Estoy impresionado con él. Asume la responsabilidad, la referencia. Asiste, golea, pone pausa, distribuye, lo tiene todo. No sé quién será más jugador 12, si Guler o Brahim Díaz, pero veremos muchos partidos de Guler como titular. Hendrik, le falta adaptación, viene de Brasil. Y bueno, normalmente los brasileños al Madrid suele costarle al principio. Y bueno, pero tiene buenas condiciones. Todavía no ha demostrado en absoluto lo que vale, ¿no? Vallejo, gran compromiso, pero sin calidad para un Madrid. Fran González no lo he visto. Jeremy León tampoco prácticamente. Y Joan Martínez, la gran sensación de los canteranos que a sus 16 años ha dado un rendimiento muy, muy bueno. No va a tener hueco en la primera plantilla del Real Madrid. Es evidente, hueco no, sino que no va a confiar en él. Carlos Ancelotti, imagino que por estar verde en el aspecto de que es muy joven y no tiene experiencia. Pero si finalmente se queda el primer equipo, me haría bastante ilusión, ¿no? Y bueno, pues Carlos Ancelotti no se puede evaluar mucho. Ya que dijo que iba a entrenar el día 7 la táctica, pues bueno, empezó a jugar estas pachangas como si fueran partidos de patio de colegio. Poco que valorar de Carlos Ancelotti. Bien, vamos con el Barça. Empezamos con Ter Stegen, buen portero, aunque tampoco tuvo mucho protagonismo. Eso habla bien de la defensa. Alex Valle me sorprendió. Rápido, con llegada, aunque le falta algo más de contundencia a nivel defensivo. Sergi Domínguez, cumplidor, buena salida de balón y bien al corte. Lenguillet, se las dio de veterano y los canteranos le pasaron por encima. Gerard Martín, de más a menos, no creo que tenga nivel de primer equipo. Casado, buen jugador con mucho futuro, puede ser uno de los que suba al primer equipo. Tiene buena calidad de retención y buen pase de primeras. Christensen, su polivalencia como central y pivote hace que sea una de las garantías de Hansi Flick. Gundogan, vino fino, es decir, con poco peso, pero tampoco fue la octava maravilla del mundo. Lo sigo viendo lejos del nivel que dio en el City. Rafinha volvió con ganas, a veces pecó demasiado de egoísmo intentando demostrar que puede ser el crack, pero está muy lejos de eso, es muy bueno y será importante, sí, pero a veces tiene demasiada ansiedad por marcar. Pau Víctor, de las revelaciones del Barça, el goleador, doblete al Madrid, marcó ante el City, marcó ayer aunque se lo anularon, pero asistió a Lewandowski. Ya le comentaron que estaría en el primer equipo, jugador que ya en pretemporada le ha pasado por delante a Víctor Roque y será el segundo delantero del Barça. Lewandowski, los dos primeros partidos no me dijo nada, el mismo Lewandowski de la temporada pasada, pero último, sinceramente, fue un partidazo, un partidazo de delantero, caza goles y está donde tiene que estar, cerca del área. Y a ese nivel puede ser peligroso. Íñigo Martínez, cumplidor, sin más, jugador promedio, Guille Fernández tiene buena pinta, pero está muy verde, Iñaki Peña tuvo buenos y malos momentos, sin más, Marc Bernal cambió el partido de anoche ante el Milan, otro de los que se puede quedar en el primer equipo, 17 años, futbolista con mucha estabilidad, me recuerda un poco a Busquets en su forma de jugar. Roque, oportunidad desaprovechada, no tiene nivel, jugó con mucha ansiedad y será una salida inminente. Kim Nguyen, ayer demostró una electricidad interesante, pero todavía está muy verde para un primer equipo. Koundé, que regresó a un buen nivel jugando de lateral, un fijo para Flick. Mika Falle, de central me gustó bastante, ayer lo puso de lateral y fue un destrozo. Toni Fernández, buena pinta, pero muy verde. Cuenca se le vio poco, pero sin más. Julián Araujo, no tiene nivel para el primer equipo, mi opinión personal. Valde, llegó con buenas sensaciones y puede recuperar su buen nivel esta temporada. Pablo Torre, otra de las revelaciones, el que conducía el juego, organizaba, asistía, marcaba el fichaje de Dani Olmo. Puede lastrarle a que no se quede en el primer equipo, pero tiene mucha calidad y fue lo que más me gustó del Barça. No a Darvich, para lo que me comentaban, me esperaba más. Unai Hernández, poco se le vio, contra el Madrid no hizo nada de nada. Héctor Forte es muy bueno, aunque viene algo verde. Astralaga no lo vi, Olmedo tampoco y Kochen tampoco. Y si hablamos de Hans y Flick, me gustó cómo está cambiando el estilo de jugador del Barça. Buena presión adelantada, más remates a puerta. El último partido hubieron muchas faltas de concentración, eso sí. Y cuando le pusieron cracks por bandas como Chucuece y Leao, pues sufrieron mucho, pero supieron reaccionar y aún así empataron el partido, pese a que lo perdieron finalmente en penaltis. En fin, una valoración rapidita, jugador por jugador, con un breve resumen de lo que me ha parecido en esta pretemporada. Ahora, dejadme en la caja los comentarios para vosotros quiénes fueron las sensaciones, quiénes fueron los mejores de vuestro equipo, del Real Madrid o del Barça. Y os leo en la caja de los comentarios más tarde, más noticias muy interesantes, así que suscríbete para no perdértelas. Si te ha gustado el vídeo, botón de me gusta y nos vemos en el siguiente. Chao.